Bueno, abuelo, madre, tío. No hay manera de que vea a mi abuelo y no me emocione. Es como que ya sea un tango o lo veo o lo siento siempre muy presente, me emociona siempre verlo, siempre, lo extraño. Qué energía, ¿no? Única. Bueno, y qué impronta además la música, también la vibración que tienen sus temas, ¿no? El taquito militar, de todo. Sí. O uno en otra secuencia, o sea, cómo podía tener tantos géneros distintos, abarcarlos, ¿no? Matices, sí, sí, es verdad, una energía muy especial. Él era así. ¿Y cómo era la relación abuelo-niñeta? Total, nosotros reunidos de complicidad total. Yo tenía mucha admiración por él, pero además nos divertíamos mucho juntos, entonces yo hablaba mucho con él. Lo disfruté tanto a mi abuelo, a mis abuelos en general, que estoy como llena de él. Sé exactamente qué me diría en cada situación, ¿viste? Como que fui disfrutando cada etapa. Era tan lúdico él, tan niño, ¿no? ¿A qué edad murió? 98. 98. Y llegó al final tanto pleno. Sí, sí, sí. Quizás los dos últimos años fueron más difíciles, pero hasta los 96 tocó. Y, bueno, lo veía mi tío, a mi mamá, a mi primo, ¿no? Para mi abuelo la pérdida de mi tío fue muy difícil para toda la familia. Fue un golpazo, un golpazo. Qué voz impresionante la de Nito, ¿eh? Tan talentoso y tan querido. ¿Vos sabés qué me pasa? Que cada tanto que me subo a un taxi, el tachero lo conocía a mi tío. No sé, era amigo de todos los tacheros. No sé por qué. Un tipo tan amiguero, tan querido. Y, bueno, mi abuelo, yo me acuerdo mucho, porque yo era chica, pero tengo perfecto registro, porque para mi familia fue muy fuerte la pérdida de mi tío. Como él salió adelante de eso, ¿no? Sumamente joven. Muy joven, tenía 38 años. Y, aparte, ellos trabajaban juntos, con mi tía también. O sea, iban todos en familia, en la gira, todo. El clan Mores, el famoso clan Mores. Así que, bueno, fue muy difícil. ¿Y qué impronta te deja o dejan en tu familia también? Vos, tu marido es productor. Mariana y Mariana. Sí, mucha Mariana. Matilde y Máximo. Mucha M en esa familia. Sí, sí. Cuando nos conocimos con Mariana dijimos, pero qué canta, él también tiene un montón de M. Mandarina, además. Así que dijimos, vamos a seguir con las M. Por eso Matilda y Máximo. ¿Y ellos por dónde pintan? ¿Qué edades tienen? Trece tiene Matilda. Y Máximo tiene ocho, ahora cumple nueve. Y la verdad que son, tienen la cosa artística. Yo, viste, es maravilloso cuando ves que eso es genético. Yo los veo que está el piano y se sientan. Matilda le encanta la música, le encanta cantar, bailar. Máximo es un chico súper sensible. Tienen algo que yo reconozco como algo que es de mi familia, digamos. Este gen, esto de querer expresarse. Son dos chicos hermosos. ¿Alguno por el lado de la música? Los dos, te digo. Matilda, sobre todo con el baile, tiene un oído. La profesora de baile me dice, ¿el oído de Matilda? Y digo, bueno, sí. Por suerte lo sacó ella, yo no lo saqué tanto. ¿Fue a ver la comedia musical o no, Matilda? No, todavía no, todavía no fue. Pero bueno, para mí ese era un tema, porque en mi familia todos cantaban tan bien. Yo decía, yo no canto tan bien como ellos, es evidente. Para ellos me daba cuenta que no iba a ser.